Música Vos hermosos pimpollins son Gigi Gamer Galega En esta ocasión traemos los capítulos de Asa 9.20 de Shinobi Kakura Musou, La Ruta de Yate Pues bueno, estos ya son los últimos capítulos Veremos por fin, que ya sabéis que es lo que más me gusta, la imagen del final de ruta Y ya terminamos Shinobi Kakura Musou Y empezaré, bueno, continuaré una de las historias de Milo Bait Que creo, en el capítulo 6, creo que nos quedamos en el 8 de la ruta de Abenosei Mei Y mira que no me acuerdo del nombre Ay Dios, del nombre de la historia Solo me acuerdo de Abenosei Mei Y bueno, continuaremos esa Ya había desbloqueado una, bueno, ya lo comentaré cuando suba los siguientes capítulos Si mal no recuerdo, creo que en el 9 y el 10 Creo que sí, creo que había subido 3 o 4 vídeos de esa historia Y bueno, a ver cómo vamos avanzando Intentaré subir bastante más seguido La verdad es que toda la situación esta me está superando un poco Encima, aunque estemos aislados En mi caso estoy haciendo un curso online De... bueno, bastante difícil, la verdad Entonces eso me cubre un poquito las horas Y como es un poquito más difícil de lo normal Porque no es algo que yo normalmente hago Pues me cubre bastante tiempo Porque tengo que buscar información Tengo que mirar cosas que puede que para otras personas Que son bastante básicas para mí Y me cuesta entenderlas Porque no estoy acostumbrada a eso Y bueno Ando un poco más ligada Aunque no salga mucho de casa Y con mucho me refiero a que Creo que solo he salido dos veces Sí, para comprar mayormente Bueno, es que solo para eso Bueno, y para tirar la basura Pero voy por la noche cuando no hay gente Y bueno, ¿qué pasa en el último capítulo? Bueno, en los últimos capítulos Ayate No... no quiso volver a la aldea Bueno, ya se explicó que los había traicionado Aunque tuviera lavado de cerebro Pues seguía siendo una traición Y... la matarían si regresaba Ya se lo perdonó el líder Cuando fue a pedir ayuda para salvar a Gamgalega Así que... Espero que Toki esté bien No tenga muchos problemas Y esperemos que... Ayate pues... Sea feliz Y Gamgalega encuentre la forma de ser feliz con él Así que vamos a ver qué pasa Pero antes de empezar ya sabéis Que si os gusta el vídeo Dar like y compartir Y suscribiros y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos que suba Y os invito a seguirme por redes sociales Que están desplegando en la descripción Facebook, Twitter e Instagram Recordaros que de vez en cuando Conforme voy desbloqueando las imágenes De los... de los juegos Bueno, de las historias de Milo Bait Que ya hemos pasado Antes de que hicieran la actualización Voy subiendo las imágenes Con las imágenes del final de ruta Así que os invito a pasaros por Instagram Para... para ver lo adorables que son Hay algunas que valen muchísimo la pena Y bueno, si acaso las queréis Me lo decís y lo dejo Bueno, en comunidad del canal Puedo coger y dejar enlace Los enlaces de las imágenes Que desbloqueé hasta ahora Pero bueno, si no queréis Pues no lo hago Así que vamos a ver Qué pasa en estos dos últimos capítulos Y a ver cómo es la imagen De final de ruta Que me encanta siempre ver eso Vamos allá, Pimpollins Con este capítulo 19 Desde entonces ha pasado un año Debido al ataque Los planes malignos del país del invierno Salieron a la luz El hecho de que el país del invierno Buscando posiciones con respecto A todos los países Propagó una epidemia en el país del verano Que se que... que se cobró muchas vidas Desde el punto de vista humano Levantó la ira de los países cercanos Y empezando por el señor del país del invierno Muchas personas recibieron un castigo Aunque si hablamos de mí Me recriminaron que desobedeciera las órdenes del líder Y durante un largo tiempo estuve agastada Sin embargo Una vez acabó mi arresto Sorprendentemente Me recibieron como una héroe El héroe que protege a la aldea Dijeron Aunque realmente el héroe fue Ayate Mirando al exterior Desde la ventana de mi habitación Es lo que pensé Al ver a los niños correr Y a las personas de la aldea sonreír Se me escapó una sonrisa de forma natural Sus expresiones no se pueden comparar Con las del año pasado Alegremente La aldea con seguridad Va recuperando su vitalidad Pero bueno Si he podido ser Aunque sea un poco de ayuda Me alegro Solo queda más que rezar Para que descansen en paz Sashamaru Que debe de estar en el cielo Y todos los demás Debido a las reglas de la aldea Los sinobis relacionados con este incidente Han sido ocultados Pero la cantidad de sinobis Que dieron su vida Por este país y la aldea No los olvidaré Los secuestrados dejaron de darse Y... Perdón Los secuestros dejaron de darse Y la enfermedad que había extendido Por el país del verano Se dirigía a sus últimos días La aldea Con paso firme Había dado un paso Un nuevo paso El país y la aldea También cambiarán Por supuesto En una mejor dirección Pero... Me di cuenta de mí misma Buscando la silueta de Ayeta Entre la multitud Con la que me iba cruzando Y... Se me escapó un suspiro No está Ayate No está en ninguna parte Después de que acabara mi arrestro Empecé de nuevo a buscar El paradero de Ayate Pero... Creo que estaría bien Si nos volviéramos a ver Otra vez en algún lugar Ayate lo dijo de esa manera Pero yo no podía rendirme Yo no tengo tanta paciencia Como para esperar El día que nos volvamos a ver Quiero verte Por esa razón Voy a ir a verte Ayate Sin embargo No podía seguirle la pista A pesar de no tener tiempo Las personas a las que les lavaron el cerebro Aunque se deshaga la técnica No pueden vivir mucho tiempo Dijo Chouko Ayate ¿Dónde estarás ahora? Al mirar absorta El cielo que había empezado A cubrirse de color ámbar Pensando en esas cosas De repente Sonó la puerta de mi habitación ¿Dangalega ¿Estás? Sí ¿Qué ocurre? Hay algo que quiero decirte Entró Toki Mientras arrastraba su pierna Toki Que se había retirado De la primera línea Como Sinobi Debido a las torturas de Chouko Ahora había estado Apoyando a la aldea Como consejero ¿Algo que quieres decirme? Sí He oído rumores De Ayate ¿De Ayate? Por Por el momento Siéntate Te pondré un té Gracias Resistiendo a mis ganas De preguntarle Por todo ahora Yo le ayudé a sentarse Rumores de Ayate ¿Qué serán? No son malos rumores ¿Verdad? Todo está bien ¿Verdad? Me temblaron las manos Mientras preparaba el té Toma Gracias El que había cogido Sonrió muy calmado Sí Está increíblemente bueno Toki Que había dado un sorbo al té Se le escapó un suspiro Don Galega Te encanta el té Que me Me encanta el té Que me haces Eso Gracias Toki Ha cambiado ¿Cómo decirlo? Es como mucho más Mucho más directo Con sus expresiones Y bueno Hablando de Ayate Según lo que Me había contado Parece que Unos sinobis Que enviaron A una misión Cerca de la aldea De Fuuma Habían visto A un hombre Que se parecía A Ayate La aldea De Fuuma La aldea De Fuuma Es el lugar Donde había estado Todo el tiempo Ayate Después de huir De la aldea Del fuego Ahora que no Puedo Puedes regresar Aquí Es bastante posible Que estuviera allí Gracias Toki Yo voy a ir Tan pronto Como le di las gracias Me puse en pie ¿Eh? ¿Iras ahora? Sí No dicen No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy No cambias ¿Eh? Si te estuviera Mintiendo ¿Qué harías? Toki Tú no dices mentiras Además Aunque el Aunque el que lo hayan visto Sea una equivocación Es posible que mucha gente En la aldea de Fuuma Sepan algo sobre Ayate En ese caso No creo que sea En vana Ya veo Toki hizo una sonrisa forzada Cuando empecé a hacer mi equipo De repente miré hacia atrás A Toki Dime Toki ¿Sí? ¿Por qué me tratas tan bien? Que de repente Haya visto a un hombre Parecido a Ayate Y se lo hayan Comunitado a Toki Parece demasiado bueno Para ser verdad Está claro Que Toki Ha iniciado una misión Para buscar a Ayate ¿Cómo que por qué? A mi pregunta Toki miró extrañado Eso es ¿Lo dices porque a pesar de que tú me gustas Te ayudo con algo para otro hombre? Bueno, sí Se podría decir así Yo tampoco soy un niño Como para no darme cuenta De los sentimientos de Toki Tienes razón Toki Después de pensar un poco Me habló mirándome fijamente Es que Que me Vamos ¿Qué le vamos a hacer? Es que me gustas Me gusta la gangalega Que le gusta Ayate Por esa razón Quiero ayudarte Quiero que seas feliz No es justo Yo de esa manera Quiero amarte Toki Vamos Tienes que salir enseguida Haz inmediatamente tu equipaje Si me llegara más información Te informaré antes de que partas Enséñame bien Por dónde vas a ir Entendido Ostias Perdón Ay Toki se puso en pie Mientras tropezaba No es justo Si voy a llorar Por esta tontería Como suelen decir Se me ha metido algo en el ojo ¿Por qué Toki? No seas tan adorable No es justo Al ayudar a Toki A ponerse en pie Él me acarició amablemente El pelo Qué bien Gangalega Ayate está vivo Toki Tonto Gracias Toki De nada Sin duda voy a encontrarme con Ayate Vale Ve con cuidado La expresión de Toki Que me despidió diciendo eso Parecía muy calmada De esa manera Durante ese día Salí de casa En dirección a la aldea de Fuma Capítulo 20 Pasaron unos días Desde que salí a viajar sola En la aldea de Fuma Donde me había dirigido Después de atravesar profundos valles Ayate no estaba Incluso la investigación Que llevé En una ciudad De posadas cercana No pudo conseguir Ninguna información Potencial en especial Justo cuando estaba A punto de decidir Que iba a regresar Un tiempo a la aldea Encontré la siguiente ciudad Y me acerqué Sin muchas ganas Disculpe Estoy buscando Una persona Entré en una pequeña Casa de té Y mostré un dibujo Como siempre Mientras pedía Unos dagnos Oh ¿Qué hombre más ha puesto? ¿Es tu marido Que ha oído? Qué mala persona Marido? Para nada Es un amigo De la infancia De mi aldea Al explicárselo Al dueño De la tienda Oí el grito De una mujer Que venía De la calle Como siempre Menudo escándalo Me han robado Que alguien lo atrape A pesar de que Se había reformado Que haga eso Lo siento Vuelvo enseguida Hey tú Espera un momento Al dejar mi equipaje Salí de un salto Al exterior De la tienda Toda prisa Cuando salí a la calle Mientras pensaba Que era algo lamentable Me remangué Las mangas Del kimono De esa manera Empecé a perseguir Al ladrón Con todas mis fuerzas Espera Maldito ladrón El hombre Que iba corriendo Delante de mí Era más rápido De lo que pensaba Y apenas podía Reducir la distancia Que ladrón Va a esperar Cuando le digan Que espere En ese caso Detente Aunque pude Entrar en el callejón Al no conocer El lugar Estaba consiguiendo De huir Fui corriendo Mientras me acercaba Al lado Del callejón Para que el hombre No tuviera por donde huir Sin duda Voy a atraparle Y justo Cuando me agaché Un poco Para aguantar La resistencia Del viento De repente Un hombre Me adelantó Pasando por mi lado Y cuando dio Un gran paso Por el terreno Aumentó su velocidad De golpe Su silueta Era como el viento El hombre Por su propio pie Persiguió al ladrón Y en un instante Consiguió reducirlo ¿Eh? Acabó de Acabó de Atroparlo En un instante Me quedé Sorprendida Por lo que había Ocurrido Al estar a contraluz No pude ver bien Su cara Pero la forma De la espada De ese hombre La conocía Espalda Junto a su pelo Negro recogido Tenía una espalda Espalda Sin ob y musculosa Desde sus hombros Vi de que le filó Una herida De espada No podía ser Mientras estaba Pensaba eso No pude evitar Comprobarlo ¿Ayate? Al oír esa voz El hombre se giró ¿Gambalega? Ayate Durante un instante Me miró Con una expresión De sorpresa Pero enseguida Hizo una sonrisa Esa sonrisa Era igual A la de siempre Y me des Desbordó La tristeza ¿Por qué estás aquí? Me quedé Boquiabierta Mirando la espalda De hallate Que entregaba Al ladrón A la policía Me alegro Que estés vivo O hasta ahora Donde diantras Has estado A pesar de haber Muchas palabras Que había pensado Decirle cuando Lo encontrara Mi cabeza Se había quedado Completamente en blanco No es un sueño ¿Verdad? Tiene pies También parece ser Un fantasma Cada vez que Ayate Iba acercándose A mí Mi visión Se nublaba ¿Por qué estás tú En un lugar así? He venido A buscarte Ayate ¿A mí? ¿A mí? Ayate Abrió los ojos Sorprendido Ayate Dijiste que No podíamos Vivir en el mismo Mundo Pero Yo no acepto Algo así No lo aceptas Dices Al verle Que se le había Escapado Una sonrisa Forzada Repentinamente Sentía ansiedad ¿Por un casual Te ha molestado? ¿Qué? ¿Qué debería De ser? No lo había pensado Es posible Que Ayate Haya pensado Que no quería Verlo ¿Por qué Pones esa cara? Con su enorme Mano Acarició Mi cabeza Ayate Inclinó Ligeramente Su cabeza A un lado ¿Cómo me va A molestar? Estoy feliz ¿De verdad? Sí De verdad Tú Poco a poco Estás haciendo Las cosas Que yo no puedo Hacer Tienes mucha Paciencia Y por eso Te envidio La expresión De Ayate Que se le Escapaba Una sonrisa Era la misma Alegría Que la de Antaño Y Me sentía Aliviada Con la mano En el pecho Muchas gracias Hacer Escucha Ayate ¿Qué ocurre? Aguantándome Mi voz temblorosa Y lee las palabras Como pude Las palabras Que siempre Quise decir Pero no pude Muchas gracias Por regresar Me gustas Ayate Ayate Como Ayate Está vivo En alguna parte De este mundo Solo con algo así Ya soy feliz Si a pesar de eso Si se pudiera cumplir Que me dejes Estar A su lado Gamalega Al agachar la cabeza Frente a mí Me ofreció su mano Todo este tiempo He querido Ir a buscarte Mi intención Era sellar Este sentimiento Hasta el final Si me lo permiten Yo quiero Protegerte Hasta el final Tú también Me gustas Gamalega Estaremos juntos Hasta el final Al oír esas palabras No pude soportar Esta emoción Que había estado Aguantando Y Me desbordaron De golpe Las lágrimas Ayate La mano De Ayate Frente a mí La agarré Con fuerza El tiempo Que nos quedaba No sabíamos Cuanto era Pero Pero Ya nunca Nos volveríamos A separar Yo A partir de ahora Estaré Siempre Siguiendo A Ayate Hasta que llegue Ese momento Final Bajo Un calmado Ciel azul Que parecía Querer separarnos No recuerdo De las otras Imágenes De final De ruta Cierto Tengo que desbloquear Las Las demás Imágenes Especiales Si mal no recuerdo Si, si, si Las tengo que desbloquear Me quedan Me quedan De 19 Kakura Musou Ahora que hemos acabado La ruta En mis gatitos libres Iré desbloqueándolas Las de las otras Dos rutas No, creo que la tercera También No entraba Aún La actualización Sé que las dos Sí Porque las hicimos Cuando recién Las habían subido Y estas dos Últimas rutas Que hemos hecho Aún no estaban disponibles Así que bueno Ya sabéis Andad pendientes Del Instagram Que las subiré por ahí Y bueno ¿Qué vamos a hacer Después de esto? Pues continuaré On mi oji E ains Memories La ruta De ave no se me Ahora sí Se me ha acordado El nombre Ains Y bueno Después de eso Pues no sé Algún juego de genios Hay algunos Que me llaman la atención Subieron hace poco Uno nuevo Pero Creo que lo mejor Va a ser acabar Los juegos que tenía Empezados Y terminarlos ya Porque si no Estoy dejando Demasiadas cosas A mitad Ay Soy así ¿Qué se lo va a hacer? Pero bueno Ya sabéis como soy Si me pongo seria Y me engacho En la historia O me pasaba En los directos Con las novelas visuales Que hacíamos Pues se me pasa El tiempo volando Y cuando me doy cuenta Ya pasa un montón De rato Así que Imagino que pasará Lo mismo Continuaremos Las historias Que dejé A mitad Y las dejé Ay Dios Las de genios Las de Milo Bade También Terminaremos La de De Onmyoji Imagino que Todas las rutas 20 capítulos Creo que tenían 20 o 26 Es verdad También tengo que mirar De De sacar las imágenes De Onte Cutie Me acuerdo de eso Porque tenía 26 capítulos Onte Cutie Y aparte de eso Había otras historias Que también Que también Me llamaron la atención Dos de ellas De las nuevas Cuántos del laberinto Y Fantas Sientemente Esas dos Pero Primero Tengo que acabar Onmyoji Tengo que acabarlo Porque si no Me conozco Y no lo voy a hacer Así que bueno No me acuerdo Donde nos quedamos Cuando lo haga Cuando haga Los siguientes capítulos El 8 y el 9 Pues imagino Que será un poco En plan sorpresa Iré recordando las cosas Espero que me perdonáis Por los errores Que haya tenido Vaya a tener O tenga Al leer Y bueno Ya me dejaréis En los comentarios Si os habéis visto Las demás rutas ¿Cuál ha sido Vuestra preferida? La verdad es que Ay No me acuerdo De la segunda ruta Que hice Si me acuerdo Que le llamaba Sama Pero esa creo Que fue mi preferida La verdad es que También el juego Yo ya lo comenté El juego De cambio de roles De una chica Que se hace pasar Por chico Me ha encantado Ha habido Bueno en esta ruta No Pero en las demás Ha habido Mucho humor Jugando con eso Con ese tema Y me ha encantado Y parece ser Que no es algo Muy recurrente Que se use No he encontrado Ninguna novela visual Que use bastante Esta trama En plan Una chica Que se tiene que hacer Pasar por chico Y bueno La primera ruta Si fue bastante graciosa Os la recomiendo Porque el protagonista Dudaba un poco De si era o no Era gay Porque le empezaba A gustar la fruta Que aún no sabía Que era una mujer Entonces Os recomiendo Que la miréis La verdad Es que Un poquito De pena Por lo confundido Que estaba El pobrecito Si me daba Pero Como se suele decir Por aquí Malo será Así que Moitísimas gracias Por ver Y acompañarme Fermosísimos Pimpullins E vemos Nos en el siguiente vídeo Deikalaba ¡Gracias!